Esta mesa de suculentas voy a quitarla, bueno a vaciarla más bien, ya que la mesa la dejaré. Simplemente la desplazaré hacia abajo. Este otro rincón de Litops también, ya que la colección de Litops ha ido creciendo y me solicitan más espacio. Esta estantería algo improvisada del centro tiene los astrofitum asterias que separe de la bandeja barra semillero. También los quitaré ya que no es muy práctico y riego con dificultad. Así que me pongo manos a la obra. Las colocaré en cajas para transportarlas con mayor facilidad. Aquí hay mezcladas tanto plantas madre como plantas propagadas, desquejes y semillas. Las iré separando convenientemente. Mientras doy varios viajes os pongo al día de las últimas actualizaciones, como por ejemplo este astrofitum kawilense que ha abierto varias flores. Emitirá varias flores a lo largo del año y conforme tenga más edad irá abriendo flores simultáneamente, como por ejemplo en este caso. El rayito de sol o lamprantus está espectacular. Os quiero enseñar las flores ya cerrando al atardecer. Mañana por la mañana cuando reciba los primeros rayos del sol se volverá a abrir y a taparse completamente. Tengo pedido algunas especies más de este género con flores naranjas, rojas, blancas, espero que se pongan igual que este. Pero volviendo al invernadero, ya he retirado las suculentas y he comenzado a poner los astrofitum. Quiero que esta zona sea solo de producción. Al mover la mesa hacia abajo me ha entrado otra en la parte superior donde voy poniendo los litos, no los de mi colección, sino los que separe de la bandeja y los que voy sacando de semillero. ¿Dónde están los litos de mi colección personal? Es decir, las plantas madre. Pues están aquí en la estantería que antes contenía los astrofitum. Algunos han tenido una transformación muy interesante a lo largo del año. Ya os lo enseñaré en futuros vídeos. En esta estantería tengo puestos los esquejes, semilleros e hijuelos. Y en esta mesa a su derecha hay suculentas de diversas especies que ya están enraizadas, pero todavía está en proceso. No obstante, ¿dónde están las plantas que he sacado? Pues están en el otro invernadero que anteriormente era de 2x2, solo que ha ampliado un poco la zona de la entrada. También he construido en su interior una zona más elevada y aquí me han entrado casi todas. Además me he comprado una escalera de tres pasos para regar con mayor seguridad. También os doy algunas pasadas por estantes inferiores. ¿Qué os ha parecido este cambio? Os dejo el logo en pantalla para que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y nos vemos en un próximo vídeo.